¿Terminaste? Aún no. ¿Puedo ver? Todavía no. Es muy guapa. ¿Ese chico será su novio? No es posible. Ya terminé. A ver, quiero ver. Tal vez solamente sea su hermana. ¡Guau! ¡Te ves muy bien! ¡Se ve realmente horrible! Avísenme si necesitan algo. Ajá, sí. Te traeré otras cosas para que te las pruebes. ¡No puede ser! ¿Qué debería ser? ¡Me encanta cómo se ve con todo! ¿Existirá un chico que se vea guapo con todo? ¡Claro que sí! ¡Está delante de mí! ¡Lo quiero mucho, mucho! ¡Goy, yo te quiero muchísimo!